Ingresó el sábado por la tarde con un fuerte traumatismo en el ojo derecho, lo que le ocasionó básicamente heridas en piel, lo que se denomina un hemovitrio, que es sangre por dentro del ojo. Y bueno, inmediatamente lo primero que se hizo fue hacer una intervención quirúrgica para descartar cualquier tipo de objeto extraño que hubiera en el ojo. Aún sin determinar si fue un proyectil policial que impactó en el ojo de Diego Friedman, es posible que deba ser intervenido nuevamente para que recupere la visión del ojo derecho. La evolución ha sido muy buena, se lo controló ayer a la tarde, se lo controló esta mañana con la resonación nuclear magnética. Conclusión, el ojo ha recibido el traumatismo, está en conducta, digamos, expectante, pronóstico reservado tanto para la visión como para la permanencia del ojo. Si Dios quiere las cosas siguen así, esperemos que esto tenga buen fin. Sí, es seguro que va a ir a una posible segunda cirugía, porque después de estos traumatismos queda lo que se llama una catarata traumática, se opacifica el cristalino. Entonces, bueno, eso hay que hacer una cirugía para poder volver a tener la transparencia de los medios oculares. Pero posiblemente pueda volver a ver con normalidad. En estos momentos está viendo lo que se denomina visión bulto, es decir, está viendo, es decir, percibe la luz y todo. De todos modos, es un ojo que está bastante maltratado, entonces hay que esperar que se cerene un poco. Doctor, ¿se puede determinar qué fue lo que lo golpeó? ¿Qué fue lo que le sucedió? Lo que sí nosotros podemos certificar que ha sido un fuerte traumatismo puntual en el ojo. Esto puede haber sido desde una pedrada a esas bolitas de pinball que es lo que usa la policía para trazar en colores a alguna persona que persigue. Te podría decir que un palo o un martillo es lo mismo, sino que nosotros certificamos el traumatismo, no podemos saber cuál ha sido el objeto de eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!